Bueno, las estructuras tradicionales normalmente son las losas, los forjados reticulares, etc. Entonces pues tiene la estructura y debajo las instalaciones. Nosotros lo que hacemos es una estructura más esponjosa, más ligera y ese espacio que queda entre ese espacio interior lo aprovechamos para meter las instalaciones reduciendo falsos techos, reduciendo fachada, reduciendo consumos de hormigón y acero cosas de las que ya hemos hablado. Entonces básicamente estamos haciendo más con menos ya que hay que colocar estructura que sirva para otras cosas y que sea más eficiente y que reduzca elementos. Básicamente lo vuelvo a repetir más con menos.